Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este vídeo, resumen del direct de esta noche que hemos tenido Esta madrugada, sí Los obreros me dejan, porque están haciendo mucho ruido en el baño Vamos a hacer mascadito, picadito El resumen de ayer, antes de que nada, tengo que dar las gracias a la gente que me estuvo acompañando en el direct de ayer Fue muy especial para mí hacer un direct Re-transmitiéndolo y que veáis las impresiones primeras, ¿no? De primera mano Habiendo reflexionado sobre todo lo que pasó anoche Echando la vista atrás y viendo cómo está el año, lo que queda de año y lo que queda para el año que viene Tengo que decir que me gustó El direct de anoche me gustó mucho Si tuviese que poner una nota, sería un 7,5 o 8 Puede ser Bastante, bastante tocho Vamos a repasar uno a uno Muy rápido, porque mirad todos los que son Pero muchos de ellos son morralla, o sea, los voy a ir pasando Abre el directo de una de las mejores maneras que puede pasar De aquí dices no puede salir nada mejor Luigi Mansion 3 Súper esperado por mí La verdad es que me he pasado hace poquito Luigi Mansion 2 Y Luigi Mansion me encantó en Gamecube Era obvio que iban a sacar un Luigi Mansion 3 Mariano Luigi 2x1, que es como lo llamo yo Que, pues eso, el Inside the Bowser Pero con el minijuego de Bowser O si, otro juego, no sé, no sé cómo va el tema Luigi Mansion, el remake de 3DS Con un modo cooperativo A mí me parece que está un poco metido con calzador eso No, no, no le pega mucho Además con un color así como verde Como, no sé, no me ha terminado de convencer mucho Está bien, un modo cooperativo en Luigi Mansion Pero, no sé, no sé, sin más Yo-Kai Watch No puedo continuar para Yo-Kai Watch Y ya nos paramos porque no me interesa Yo-Kai Watch Y ya pasamos todo con Switch Empieza con más contenido para Splatoon 2 Perfecto para los fans de la saga Que están de contenido, no de falta ni comparte prácticamente la auto-expansión Porque ya te viene Te van actualizando, van a ir actualizándolo O sea, me parece muy bien y muy respetuoso también Mega Man 11 Ya estaba la demo Mario Tennis más contenido Con muchos beaten ups Que no sabía decirlo Y, pues eso, muchos No sabía decirlo mucho No sé, tampoco es un género que me apasione Ni que tenga mucha idea Un port de Wii U, evidentemente, tenía que ser No fue Wind Waker Me falló Maldita sea, me falló el altar con la pelita Una pena Están dando martillazos New Super Mario Bros. U Deluxe Nuevos contenidos O sea, nuevo contenido Nuevos escenarios Creo que dos personajes más A mí me hubiera gustado que hiciesen uno nuevo Pero habrá que conformarse con la versión de Wii U Que está muy bien Si al que le guste esos juegos Yo tengo el de Wii Está chulo A ver, son escenarios de Mario en 2D Encima para jugar en cooperativo Está muy chulo Y a ver si tiene modo online ¿Cuándo lo pienso pillar? Depende Y depende de lo que valga también Porque si no le vas también a 55 euros Pues como que no Katamari, creo que se llama Este, como de recoger basura Entre amigos Está muy bien, pero... No Luego aquí hablaron un poco del online Fijaos que yo pensaba que iba a ser prácticamente Todo el online Dije al principio de la presentación Digo, de los 35 minutos 10 minutos van a ser hablando del online No estuvieron ni 5 minutos prácticamente Y ya se sabía Y todo lo que han dicho ya se sabía ¿Qué te ofrece el modo online? Juego en línea, evidentemente La aplicación del móvil se ha actualizado Los juegos de NES Que eran lo que más me interesaba Que van a ir añadiendo durante los meses Esto es comprensible Porque nosotros van a sacar Todo el contenido de golpe Además Muchísimos juegos Muchísimos juegos De NES Se vio ahí como Metroid Se vio... Bueno, el Zelda 1 se sabía Claro, estos juegos van a tener Funcionalidades online Entonces, claro Pues tienen que implementar eso No es directamente un port De la ROM Y ya está No, tienen que incrementarle Y está bien Que te vayan dando Todos los meses Te vayan dando unos cuantos juegos Está bien, eso me gusta Y luego, descuentos Pone que ponía tan bien Es que en modo... O sea, en digital no Más Anunciaron mandos de la NES Que son como Joy-Con Que se acoplan en la consola Ojo, cuidado Que valen 60 palomos Esto me parece que en el Direct De Nintendo España de ayer No se vio Pero en el de Nintendo América Creo que era O en el de Nintendo Japón Sale el precio Y creo que era en Nintendo América Porque ponía 60 dólares 59 dólares No sé Hay cada uno El que quiera Yo no me lo voy a pillar Mostraron el pack De Pokémon Que ya se había anunciado No filtrado Anunciado Diablo 3 Que ya se sabía Super Mario Party Creo que es para el mes que viene Aquí viene una de las sorpresas Lo tengo remarcado Es Town Nombre provisional Que es el juego de Game Freak Aparte de los creadores de Pokémon Como ya sabréis Game Freak Y Town No tiene nada que ver Con Pokémon Creo que es Un RPG de acción En tiempo real Creo No sé Tengo que volver a ver el trailer Porque no No es todo Intentaré ponerlo por aquí Cortos De los vídeos De estos De los más importantes Luego el Constructor City No sé cómo se llama El Skylines No sé qué El Demon X Machina Tiene buena pinta Tiene buena pinta No sé No es una prioridad Pero Tiene buena pinta Esto es lo que dije Que es la idea de Miyamoto De querer hacer un juego De 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 Maxinger Z Gigantes Pues este es Yoshi Crafter World Este sí Este para primavera Evidentemente Bueno evidentemente Dije yo que iba a ser para primavera Porque No sé Le pega No es por otra cosa Además Kirby también salió Por primavera Marzo-Abril Yo creo que lo vamos a tener Para la Semana Santa Puede estar chulo Para ir jugando ahí En navegaciones Puede estar bien Luego Unos como de juegos de mesa Como un montón de juegos de mesa Que está el Catan Y está no sé qué Sin más Civilization 6 También se filtró El Starlink Hablaron un poquito Del Starlink Con la edición esta De F-Zero Sí De Starfox Sin más No me gusta El juego de anaves The Warden With You También se sabía Xenoblade Chronicles 2 La edición esta física Del DLC Lego DC Villanos No he jugado ningún Lego O sea que ahí queda Luego sacaron como Muchos juegos así como Para venga Vamos a quitarnoslos FIFA 19 Just Dance ¿Cómo se llama este? El 2K19 Y este ¿Cómo se llama? Ah el Team Sonic Racing Que este juego se salva Yo creo Puede estar muy bien Pero La banda sonora Que es de Crash 40 Y Johnny y yo Evidentemente Tenemos aquí Nuevos temas musicales Para poner en el coche Y antes de pasarnos Con lo demás Hay un anuncio Que no lo hemos visto Me parece que O sea aquí en España No lo hemos visto Y me parece que Solo se ha visto en Japón Que es Atención agarraros Assassin's Creed Odyssey El Odyssey El último Cloud Cloud Edition Como Resident Evil 7 O sea Desde la nube Parece que va a estar Solo en Japón Lo podéis ver En el Direct de Japón O sea O sea Os voy a dejar por aquí El gameplay O sea Lo que se anunció O sea O sea Mal O sea Otro juego de la nube O sea Los juegos Tochos Van a ser Descargados De la nube Pero ¿Sabéis cuánto va a valer esto? 65 euros O sea He hecho la conversión He puesto Conversión Yen Euro Y ponía 8400 yenes 65 euros No sé Esto Esto No quiero ni darle bombo Pasamos Final Fantasy Llega a Nintendo Switch Cosa que ya sabíamos ¿No? Porque ya se había anunciado Crystal Chronicles Y el Pocket Edition De Final Fantasy XV Que bueno Pues ya me han quitado La sorpresa De Final Fantasy Fíjate Ahora Que emoción tiene Bueno Sacaron otro juego Así como de Chocobos Está chulo Y luego ya Aparece Aeries Ahí En sus Texturas poligonales De Playstation 1 Y si Viene Final Fantasy 7 Final Fantasy 9 Se han saltado el 8 Así como de mala manera Y Final Fantasy 10 Y 10 2 Remaster Y aquí ya es cuando dices Ostras tío Ostras tío Esto ya me va a gustar Ay el 12 Perdona el 12 El 12 lo he dicho No lo he dicho El 12 Final Fantasy 12 O sea Han sacado Creo que Prácticamente Todos los juegos Esenciales De Final Fantasy Faltan Bueno Los de Nessis Y Super NES Que yo creo que Igual los van sacando después Cuando estén las consolas virtuales Esas Pero lo que son De juegos en 3 dimensiones Los mejores juegos De Final Fantasy Van a estar En Nintendo Switch Final Fantasy 7 Que supuestamente Iba a estar Para Nintendo 64 Los cartuchos Eso ya sabemos todos Y al final Pues se fue para Playstation 1 Pues ya va a llegar Final Fantasy 7 Para Para Nintendo Switch El 8 No entiendo Por qué No 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 Final Fantasy 9 Este no lo he jugado El 7 lo he jugado Hace muy poquito En Playstation 4 Claro Me costó Me parece que 5 o 6 euros Aquí igual te lo ponen A precio original Que serán unos Veintitantos euros No No Y luego Este Los iba a pillar Para Playstation 4 Evidentemente El precio Va a estar Me estoy cargando El boli El precio Va a estar Supongo que a precio De salida O sea Costarán Costarán Pues eso Pues en torno A los 35 o 50 Digo yo No lo sé Vale Pues como los obreros No me dejan Seguir Grabando un poco más Vamos a pasar directamente A la edición Edición coleccionista De Smash Bros Me gusta muchísimo más El doc De Smash Bros Que el de Pokémon Pero muchísimo más Pero bueno Ya le pondré Algún vinilo Chulo que esté Por favor Déjame decir esto bien La mayor troleada del año Nos la ha dado Nintendo Con Aparece Canela Así Ya Ya Sabes Ya sabe todo el mundo Pero bueno Aparece Canela Todos pensamos que es el nuevo Animal Crossing De repente Porque son gráficos Como de Nintendo Switch Claro Lo último que me esperaba Es la verdad Que Canela Personaje de Smash Pues mira Que bien Y ahí pues como que Que no Digo No puede ser No puede ser Digo Ya se han molestado Ya en hacernos el engaño Ya no O sea No puede ser Que nos hagan esto Y luego ya aparece Tu Nuke Con una Nintendo Switch En la mesa Y ahí ya Para mí ya se confirma Que va a salir para Nintendo Switch Y luego ya Ya Finaliza el aire Con Animal Crossing Sin ningún nombre Y Y 2019 De abajo Quiero mirar Porque Creo que Igual adivino El mes en el que va a salir Creo que voy a adivinar Vale no No Es que Sabéis que En el logo De Daniel Electric Hay un reloj Y en el del direct Marcaba las 7 Digo Pues igual sale en julio Pero no Creo que es el logo Así Que igual sale en julio Pero No No me hace por el motivo Que digo yo Así que nada Vamos a dejar por aquí el vídeo No creo que sea más largo Es un resumen Del de ayer Me ha gustado mucho Y nada Vamos a ver en el siguiente A ver que Que opináis de esto Os vais a pillar algo De lo que han anunciado Esperabais más Esperabais menos Nos vemos gente Chao